Esta alabanza dice, he decidido seguir a Cristo, gloria al Señor. Vamos a cantar hermanos del ministerio. ¿Qué tal si se pone de pie? Ya vamos en la culminación de esta actividad. Vamos a decir que hemos decidido seguir a Dios, gloria al Señor. Todos de pie hermanos, todos de pie. Gloria al Señor. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a seguir hacia adelante, Señor. Levante su mano, dígale a Dios, Señor, yo he decidido seguir a Dios, Señor. Dígale a Dios, Señor. Dígale a Dios, Señor, yo he decidido seguir a Dios, Señor, yo he decidido seguir a Cristo. Dígale a Dios, Señor, yo he decidido seguir a Cristo. Dígale a Dios, Señor, yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo a ir atrás. Que no vientre, que no lugar. A lake de Dios, Señor, el rey de gloria. Que no hay saudades, lego suerte, lego suerte, lego suerte. Sigamos adelante, hermanos Sigamos adelante, hermanos Seguimos adelante Si tú te quedas Yo sigo aquí Si tú te quedas Yo sigo a Cristo Si tú te quedas Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás El Rey de Gloria Me ha transformado El Rey de Gloria Me ha transformado El Rey de Gloria Me ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo No He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Que le palmas a Cristo Jesús con todo su corazón